El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, José Williams, informó que se ha citado al ministro Walter Ayala para el viernes a las nueve y media de la mañana a una sesión extraordinaria. Este día viernes hemos invitado a las nueve y treinta de la mañana al ministro de defensa para una sesión extraordinaria. Vamos a ya comunicarles a ustedes si la vamos a hacer virtual o semipresencial. Luego de esto, quiero también poner en vuestro conocimiento que es preciso invitarlos, pongo a criterio de ustedes, al señor Bruno Pacheco, a esta comisión para que pueda respondernos algunas preguntas que creamos convenientes. ¡Gracias!